Hola gente, en las primeras entrevistas que me hicieron luego de abril 2018, solía destacar cómo para mucha gente la represión comenzó ese abril, cuando en realidad las golpizas, los abusos, los asesinatos bajo este régimen ya se estaban dando desde mucho antes en el campo y en especial en las comunidades indígenas y las áreas protegidas. Entonces destacaba que muchos nicas solo prestaron atención a las barbaridades que Ortega y Murillo estaban haciendo hasta que la sangre comenzó a correr no solo sobre el polvo de los caminos montañosos, sino sobre el asfalto de la ciudad. Traigo esto a colación porque no quisiera que volviéramos a esa ceguera selectiva, pues a veces veo a alguna gente hablando en pasado de los asesinatos del régimen, cuando estos todavía siguen ocurriendo en el campo y en especial, como ya decía, en las comunidades indígenas y las áreas protegidas. Según un reporte publicado en Confidencial, un estimado de 70 indígenas misquitos y mayacnas de la costa caribe de Nicaragua han sido asesinados por colonos invasores en los últimos 10 años. Mientras, otro centenar han sido víctimas de secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, traumas psicológicos y heridas que los han dejado con amputaciones o en estado cuadriplégico. La violencia a estas comunidades también ha empujado a miles de indígenas a abandonar sus territorios, cambiar sus hábitos de alimentación y de sobrevivencia, de creencias y de cultura. ¿Y quiénes son los responsables de todo esto? Pues los de siempre, los paramilitares convertidos en colonos o viceversa, los oficiales de la policía y el ejército que, amparados en la impunidad, no se miden en los abusos, la mafia madrera y ganadera vinculada directamente a la familia dictadora. Al final, la responsabilidad de estos crímenes de lesa humanidad cae sobre la pareja dictadora que ya tiene tantos otros en su haber. En el espíritu de unidad en la denuncia, la defensa y la búsqueda de justicia, hay que denunciar estos crímenes de montaña adentro con la misma fuerza con la que denunciamos los que ocurren en nuestras ciudades. Al final, las víctimas somos todos hijos de una misma patria. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. En tu canal de YouTube, lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.